Bajo la luz de la luna, Dong Xiaqingqing. En una larga noche de otoño, el coronel maestro del batallón contó esta historia. Afuera de la ventana una delgada capa de nieve fresca brillaba cual cristal. Nosotros con miradas que se topaban en la oscuridad del horizonte y las sombras de las montañas distantes nos calentábamos en el cuarto. He aquí su historia. Una noche en el año 1988 tenía siete años cuando mi abuelo quien trabajaba en la oficina de agricultura del distrito tibetano de Log Nan en la mesa del comedor dijo que al retirarse le dejaría el puesto a mi tío. Mi tío nació con problemas en las piernas y aún no estaba cansado. La única manera de proveerle futuro era asegurarle un tazón de hierro por medio de un puesto en el gobierno. Mi padre guardó silencio mucho rato antes de hablar. Finalmente hizo dos preguntas. Entre los hermanos en esta familia dijo ¿Quién ha contribuido más? ¿Y qué me toca a mí? Regresamos a casa, permanecimos sentados unos instantes y mi padre nos mandó a empacar nuestras pertenencias. Cuando mi madre me cargó para descolgar de la pared una cola de jack, mi padre me golpeó. Nada de lo que nos dieron nos vamos a llevar, dijo. Esa noche mi padre con el baúl en los hombros y muchos bolsos en las manos nos llevó a mí y a mi madre lejos del pueblo. En el camino pasaron muchos días y noches hasta que yo comprendí por fin todo. Nos llevó al monte Altai de Xinjiang. Llegamos a Altai y nos acomodamos en un cuartito de tierra, prestado por la comuna popular. Cada que llovía el piso de tierra se convertía en lodazal. Afuera de nuestro cuarto crecían flores como botones del tamaño de un cuenco de arroz. Mientras los otros chicos del salón dos veces por semana realizaban trabajo físico, yo faltaba clase para acompañar a mi madre desde la madrugada al mercado, esperando a que el capataz eligiera a los que ese día iban a trabajar como jornaleros. Por mucho, mi madre podía aspirar a trabajar como cocinera en un campo de construcción, a mezclar cemento o incluso a piscar algodón. Yo era bueno para desgranar maíz o recoger remolacha sucarera. Y si tomaba menos agua, me limpiaba menos el sudor. Podía incluso regresar a las dos últimas clases. Hubo personas del pueblo que vinieron a buscarnos. Decían que querían ayudar, pero mi padre con unas cuantas cortesías los ahuyentaba. Y cuando se iba, nos decía que aquellos venían a aprovecharse de nosotros. Hasta tus padres te cobran las deudas. ¿Crees que los demás no lo harán? Dijo. Un día mi madre y yo recibimos la paga del día, y en un puesto de fideos compramos algo de comida. De repente escuché a alguien correr y gritar hacia nosotros. Vayan rápido a la clínica local. Mi padre alquiló un tractor para mover grava desde el río. El tractor se volteó, abriéndole un gran hoyo en el estómago. Recogió sus vísceras y corrió solo hacia la clínica. En el camino se desmayó. Alguien lo encontró y lo llevó al hospital. Cuando despertó, lo primero que hizo fue regañarnos por no ir primero a ver el tractor. ¿Qué hacen aquí? Dijo. Una tarde la maestra del salón me retuvo para conversar. Le expliqué que mi papá apenas que se estaba recuperando y yo debía salir a trabajar con mi madre. Le prometí que cuando mi padre regresara al trabajo yo podría concentrarme en el estudio y no me quedaría dormido en la clase. La maestra me dijo que ya había hablado con mi madre y quedaron de que yo me quedaría en su casa por unos días para recuperar las clases perdidas. Ese día en mi vida fue oro puro. Recuerdo que cierta noche abrí un libro con la sensación de satisfacción de un estómago lleno. Veía las palabras una y otra vez hasta que me empecé a marear y a tener sueño. Entre dormido y despierto vi de frente a una chica con vestido de perlas amarillas que brillaban parpadeando como si fueran escamas. Asomó la cara y yo sentí la brisa del movimiento de sus pestañas largas. Durante más de un año la veía en clases y al igual que el resto de mis compañeros me escondía pues era la hija de la maestra. Ahora la vi por primera vez con los ojos cerrados. Mi madre sentía agradecimiento hacia la familia de la maestra. Mi padre creía que firmemente esas intenciones buenas traían cola. Después del examen de ingreso a la universidad me registré como voluntario en la escuela militar. Ella me siguió y se registró en una universidad cercana. En esos cuatro años mis padres se mudaron a una casa de Corla donde mi padre fue el encargado de mantener la casa vacacional de algún funcionario. Sus padres se mudaron a Urumchi esperando a que ella volviera a esa misma ciudad a trabajar. Desde antes de que me graduara supe que sería designado trabajar en el sur de Xinjiang y le mencioné la posibilidad de separarnos. Ella como siempre lo hacía cuando algo no le parecía simplemente no quería escuchar. Era más persistente de lo que me imaginaba. En mi segundo año en el sur de Xinjiang cuando se aproximaba la fiesta de la primavera su teléfono dejó de contestar. Llamé a su madre, es decir a mi maestra de primaria, y tampoco contestó. Que una novia de pronto deje de contestar el teléfono no es nada raro en los cuarteles militares. Mis camaradas de armas solían decir, cuando la chica te quiere dejar, ¿acaso le tienes que avisar? Un mediodía el secretario del batallón entró corriendo y me pidió contestar una llamada en la oficina. Cierta compañera de primaria me dijo que ella y su madre tuvieron un accidente. El comandante destinó al caballerango para ayudarme a bajar al monte. Abracé con fuerza el cuello del caballo para cortar el viento. Caía una tormenta de nieve y el cielo se debatía entre lo claro y lo oscuro. Llegando a cierto punto el camino desapareció. El rostro del jinete se crispó detrás del protector y su voz sonó. Ya no hay camino, jefe. Me desmonté y tomé mi morral. Empújeme para bajar, le dije, y me hinqué en la nieve mostrándole mi espalda al caballerango. El jinete trató de empujarme y al no lograrlo le di una patada a la mochila que traía en mi espalda. Rodé casi diez metros. Me detuve y vi a lo lejos al jinete y aquellos dos caballos rojos. Guiado por la luz de campamentos dispersos entre la nieve, seguí caminando. El frío arreció y mientras mi piel se congelaba se tornaba dura y gruesa. La nieve espesa cubría todo. Lo único que oía era cas, cas, de mis pasos, arrastrándose en la nieve cuando mi pierna se atoró en un hoyo lleno de lodo. Medio mes después me hospedé en una casa de estancia del ejército, esperando al camión de víveres para subir con mi batallón. Un grupo de trabajo hospedado en el mismo lugar estaba lidiando con una disputa de amorío entre un oficial del ejército y una mujer local. Cierta noche, mientras fumaba en el patio del edificio, un miembro del grupo de trabajo se me acercó y me pidió un cigarro. Le encendí el cigarro y los dos en cunclillas nos pusimos a conversar. Me dijo que aquel oficial de la División de Recursos Humanos era diligente, humilde y acataba las reglas. Su comportamiento era ejemplar. Tenía en esa localidad una novia por casi dos años que todos conocían, pero desde finales del año pasado comenzó a pedir dinero prestado a todo el mundo. Dijo que su novio tenía una enfermedad terminal y que quería atenderse en Beijing. Al principio todos simpatizaban con él. Incluso promovieron una iniciativa para recaudar fondos. Después de dos meses comenzó a sobregirar su salario. Pedía préstamos a usureros locales firmando recibos de deuda. Alguien lo denunció y comenzaron a investigar. No hace mucho fueron a Beijing a investigar a la supuesta novia. Descubrieron que la mujer se operó el apéndice y nada más. Tenía 35 años y le dijo al joven que tenía 27. Frente al equipo de investigación rápidamente admitió el engaño. Fueron los 400 mil yuanes que el joven le dio ya se habían esfumado. Dijo que el equipo de investigación informó al oficial sobre la situación. Le sugirieron pedir la cooperación del ministerio público del sitio donde estaba registrada aquella mujer y si quería buscar justicia y recuperar pérdidas podía demandarla por fraude. Y después le pregunté al oficial del equipo de investigación. Que después ni que nada. Aquel es un idiota, respondió. El implicado dijo que no le interesaba el dinero y nos pidió suspender la investigación. Dijo, además, que aunque lo hubieran engañado hubo sentimientos reales de por medio, que valieron mucho la pena. Pellizqué el cigarrillo y recordé haber visto en el pasillo la cara de aquel pobre muchacho. No había insatisfacción en su cara, ni una pizca de arrepentimiento. Solía pensar que la gente como yo no podía hacer el mal. Crecí pobre y tuve la suerte de encontrar un tazón de hierro y así cumplir el sueño de mi padre. ¿De dónde sacaré yo fuerzas y recursos para lastimar a otros? Pero ahora me di cuenta de que incluso alguien que piensa que no tiene nada que perder por no confiar. Puede caer en un abismo aún más profundo. Luché en la nieve ese día y corrí de regreso al lugar donde crecimos juntos. Pero el funeral había terminado. Su padre me dijo que ellas querían esperarme, pero no lo lograron. Ese año una meseta muy alta quedó bajo la jurisdicción del sur de Xinjiang. El oficial burlado y feliz solicitó el traslado a esa nueva ciudad. El dinero que les debía a sus camaradas y a los prestamistas se deducía cada cada mes de su salario. Los amantes al menos un día se reunirán. Malos pétalos marchitos no saben cuándo al suelo retornarán. En todos mis sueños estás y no estás. Dudas infinitas colman mi vacío y ya no puedo más. Este es un poema que publicó el coronel Schwann en sus páginas de redes sociales en la noche de la fiesta de los enamorados. Dejé algunas expresiones de aplausos e inmediatamente me envió un mensaje preguntándome cómo estaba. Le dije que miraba a la luna desde la torre de vigilancia. Le tomé una foto a la luna y se la mandé. A los dos minutos me respondió con dos versos. Que me dé un corazón nuevo esta luna. Que sangre nueva y turbia se mezclen en una.